Yo soy Vanek, yo soy Thor, y esto es... ¡Metal Edición! Thor, ¿qué ocurre si mezclamos lo mejor del Speed Metal y el Trash Metal? Una fusión perfecta que pudo ser la más fuerte influencia de Metallica o Slayer. Eso es, hablamos de Anvil, y es que llevan 35 años representando el metal de calidad, demostrándolo en trabajos novedosos como Hop in Hell. Sale hoy mismo a la venta de la mano de The End Records, aunque los más espabilados ya habréis disfrutado de Anvil en streaming. ¿Aún no lo tienes? Aquí te dejamos el link. ¿Más novedades, Vanek? Claro que sí, a Benjo-Sadenfall, que van a venir a España dentro de muy poco. Así es, su gira les dirige hacia nuestro país el 25 de noviembre en el Palau Olimpíc de Magdalona. Y el 26, el mismo mes, en el Parcio Vista Alegre de Madrid. Te costará alrededor de unos 30 euros y vendrán acompañados por Five Finger, Death Punch y The Vice. ¡Apúntalo ya! Thor, no sé si recuerdas a un gran vocalista que tuvieron Iron Maiden. Por supuesto, Blaze Bailey, que estuvo en los años 90 sustituyendo a Bruce Dickinson. Atención, celebra sus 30 años como vocalista y lanzará un libro biográfico con todo tipo de contenidos. Así que si te hiciste una foto con él en tus años mozos y quieres salir en este libro, envía tu foto a management.blaisebailey.net. ¿Qué más noticias traemos, Thor? Pues novedades sobre Newstead, el grupo del ex miembro de Metallica Jason Newstead. Ahora parece tú un pequeño percance en una de sus actuaciones. Ocurrió en Nueva York, en medio de una canción, un fan se abalancó sobre Newstead provocando la caída de ambos. Aquí te dejamos el vídeo. Carcass firma con Nuclear Blast. Lo han hecho junto a su hijo de metal, Solje y Castile, y lanzarán el próximo otoño. ¿Quieres ver la nueva formación de esta banda al completo? Aquí está. Es hora de despedirse, pero nunca olvidamos el broche final. Muy cañón este nuevo vídeo de la banda cambia. El tema es Scars de su segundo álbum, All Is Gone, lanzado el pasado lunes. Con él te dejamos y recuerda compartir nuestro programa si te ha molado. Tienes una cita obligada con el metal aquí, en metalovision.tv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!